El verano llegó al reporte semanal. El verano llegó al reporte semanal. El verano llegó al reporte semanal. Diversión. Es fiesta. Es reporte semanal para todo el mundo. El verano llegó al reporte semanal. Desde el look hasta los inflados. Llegamos hasta Santa Anita. Límite con San Juan de Urigancho. Nos hablaron de uno de los complejos más grandes de Lima. Full Diversión. Hablamos de Vacilandia Park. Me he olvidado mi flotador, señor. ¿Cuál me recomienda usted ya que la veo así pero cargada? Para usted la recomienda el patito. El patito. El patito. ¿Y por qué el patito para mí? El patito es medio raro. ¡Ay, qué bueno que ve! Aquí los toboganes son la sensación. El verano llegó al reporte semanal. Torpedo, Medusa, Peruanón y Resbaladón. Bueno, ¿no tienes miedo acá? No, ¿qué va a ser? ¿Sí? Sí, tranquilo. ¿Has venido con tu pato o qué? Con mi pata de la chamba. Bueno, ¿y con quién vas a pasar el 14 de febrero? Pucha, está en ver todavía. Están haciendo... Están candidateando todavía. Ah, ¿estás haciendo casting? Estamos haciendo casting. Estás haciendo casting. Ah, sí. ¿Cuántas inscritas hay? Ahorita vamos 15 más o menos. ¿15? ¿Y cuándo sale el nombre oficial? ¿Cuándo sale? El mismo 10 sale. El mismo 14. Para el 14 sale. Este galanazo muestra su vigorosidad con una serie de planchas. Bueno, si quieren en posular, ahí les voy a dejar mi número. Lo pueden ver en pantalla. Ya. Cualquier cosa por Whatsapp nomás. Ahí vemos. Le mando de muestra, por favor, a todas las interesadas que quieren. A ver, a ver, unas cinco planchas. Bien hechas, ¿ah? Uno. Dos. Tres. Uy, ya está temblando, ¿ah? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya ven, hermano. Te vas a herniar. Aquí se celebran hasta quinceañeros con chambelanes empapadas. No, ¿dónde está la consejera? ¿Cómo se llama? No, la sabrina. 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 Sí, sus quince años le hemos venido a celebrar con toda la familia acá y la verdad estamos pasándola muy bonito. O sea que no ha querido viaje, no ha querido fiesta, no ha querido... No, no, ella quiere disfrutar del tobogán, la piscina y la compañía de sus amigos. ¿Y quién le pediste a tu mamá por los quince años? Un celular, pero no de verdad. ¿Prefieriste los toboganes? Sí. ¿Pero qué tal está pasando? Bien, bien. ¡Capi Verde, Sabrina! ¡Capi Verde tuyo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Que seamos a ti! ¡Chapuzón, chapuzón, chapuzón! El look es variado, algunos casuales, otros deportivos y algunos extravagantes. ¿De dónde viene usted? De La Molina. ¿La Molina? La Molina. ¿Ha venido con quién, por favor? Con mi esposo y con mi hijito que están abajo. ¿Se puede divisar al esposo? Ahí está sentado, mira, ahí está sentadito. ¿Con cara aburrido o no? Sí, con cara todo. Ahí está, al costado de la escalarita. Exacto. Ahí está, ahí está la esposa. Y usted ha venido muy tapado. Es que manejo moto y por eso es que paro quemándome. Por eso es que no me gusta quemarme mucho más. Me iba a quemar mucho. ¿Y cómo podríamos llamar ese look que tiene usted? Surfero. Por favor, ahí está. Ya, 3, 2, 1, va. Este es el look surfero 2023. ¡Vamos! 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 De Puerto Montt, Chile. ¿De Puerto Montt? Sur de Chile. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo en Perú? Llevamos, llegamos el lunes. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció este momento? Muy bueno. Allá no hay, así que... ¿En Puerto Montt no hay? No. Excelente para venir. Oye, me llamó la atención el look que tienes, hermano. Estás con unos zapatitos. Unos acuayus. Sí, esto es para que no te resbales. Correcto. Ajá. Para no resbalarme, no caerme en la oficina. Porque yo no sé nadar, entonces... Ah, ¿no sabe nadar? No. ¿Dónde trabaja usted, hermano? ¿En qué oficina trabaja usted? Pues, no importa la oficina, me llamaba. Acabo de llegar y voy, de aquí un momento, a ir al sitio que corresponde para una refrescada. A nadar como se merece. Todo un tiburón. Este caballero de la tierra de Machu Picchu... Nos cuenta orgulloso su edad. Sesenta y cinco del segundo tiempo. No, por supuesto, no son sesenta y cinco años de vida, muchachos. ¿Y cómo va dentro de la máquina? Como siempre, operativo, muchachos. ¿Operativo? Claro. Repotencial, muchachos. Ah, ¿ya bajada de motor, entonces? No, 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 todavía no. Repotencial, ¿no? Con bajada de motor, que es muy distinto. Claro. ¿Cuántos cilindros es? Ocho cilindros. Veo ocho, veo ocho. Deportivo, muchachos. Aquí el sol, las piscinas y el ambiente hacen bailar a cualquiera. Esta señora a la distancia se movía al ritmo de la salsa. Dime, ¿dónde aprendió a bailar tan bonito? Se baila callao. ¡No, chalaca! Yo también soy chalaco, mucho gusto. Mucho gusto. Los chalacos la llevamos en la sangre. En la vena. ¡Eso! 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 ¡No! Esta dama fue sorprendida por su pareja y tuvo que reconstruir su corazón. ¿Y el esposo? Yo soy soltera. Soltera y hace lo que quiera. Hago lo que quiero. ¿Ah, sí? ¿Este catorce con quién la va a pasar? Sola. ¿En serio? Sí, sola. Pero no hay pretendientes también. Sí, pero los hombres son malos. Son bien fieles. ¡No le digas! ¡No le digas! ¡No le digas! ¡Son bien fieles! ¿Tú ya te metiste a la silla? Sí, ya. Estuve toda la mañana. Ahorita estoy a la hora del almuerzo. ¿Ya quedamos? ¿O sea que ya se van ya? No, todavía nos quedamos pa' rato. Vamos a esperar todavía que... ¿El concierto? ¿El músico? ¿El concierto? ¿El concierto social? ¿Usted también va a tornear? Sí. Y de acá a la noche ya nos vamos también a otro lado a seguirla. ¿A seguirla? ¿Se va? No tiene que salir pues nada. ¿Está escuchando la música y la gana de bailar o no? Tengo. Bailar casi no sé mucho bailar. Pero acá está su hija que le puede enseñar. Ella sí sabe. A ver, a ver. Enséñale un pasito a tu hija. Eso, por favor. Por favor. Eso, vamos. Enséñale. Eso. Eso. Ey. Eso. Vamos, vamos. Bailando. Bailando. Para el reporte se me va a enseñar. Vamos. Se viene el 14 de febrero. Se viene. Ya está listo todo. Todo. ¿Qué tiene preparado, maestro? Mira, primeramente a mi señora hacerle un rico desayuno. Ya. De ahí salirnos a almorzar. Ya. Así en la noche después el baile. Bueno. Ah, va a salir a bailar. Ah, tiene que ser. El caballero. Este caballero asegura estar muy enamorado y destila amor para su amada. Con baile incluido. Se empieza con mucho amor, papi. Eso. ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Abajo! ¡Cintura! 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 El niño Danielito hizo de las suyas moviendo las caderas al ritmo de la música. Cuando hace hambre, los platos aquí salen volando Señor, ¿todo eso para usted? Claro que sí, somos una familia de ocho personas ¿Ocho personas? No hay una hamburguesa ¿Una hamburguesa? Ese es el que está al aire, ma' Gracias ¿Esta dieta? Es comida, es comida Bueno, nosotros somos fans del pecho Vamos a presentarles nuestro rico pollo a la leña Que podrías combinarlas con papas fritas O también con tallarines a la huancaina Tallarines verdes o rojos Luego tenemos nuestra hamburguesa Hecha en casa con su ensalada y papas fritas También nuestro ceviche También tenemos el lomo saltado Que es un plato gourmet que estamos lanzando recién Pero si usted se está preguntando ¿Cuánto cuesta el ingreso a Basilandia Park? Aquí los da De lunes a viernes tenemos una promoción Hasta el 15 de febrero Paga 65 soles Y tu acompañante paga 35 soles Todo incluido Bien, incluye un plato de fondo Una bebida Un postre Y acceso ilimitadamente A todas las instalaciones de Basilandia Eso también incluye el ingreso A nuestras canchas deportivas Todo un día completo De full diversión y entretenimiento El Basilón está asegurado Niños y adultos la pasan bien Este verano está que quema Y el cuerpo pide refrescarse No se olvide del bloqueador Y salga en busca de un día en familia